Hoy nació la caja, ¿verdad? Hoy nació la caja de ahorro del tianquista. ¿Qué día es y cuántos pesos? 3 de octubre. El año 2011 nació a las 2 de la tarde. ¿Con cuántos pesos? 3 de octubre, con 70 pesos. Una maravilla. Hay el grupo de consumidores del café amaranto. No somos productos. Aquí otro grupo. Aquí. Así que allá nació el grupo de café. Se llamarán todavía en pulpa, agua y harinas. En el medio hay el grupo del arroz frijol, 20 camarillas, chía, espirulina. Y para allá, el grupo de café. El grupo de café empieza. Así empezaremos hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!